Hola, mi nombre es María Lamarque, soy argentina y pertenezco a la juventud de Agustino Recoleta. Hoy quisiera compartir con ustedes un pequeño testimonio sobre las actitudes de San Agustín que han inspirado mi caminar vocacional. Tu Señor nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta frase tan típica y normalmente usada adquiere un significado muy profundo en nuestra vida como jares. Saber que estamos de paso en esta tierra y que nuestro fin es Dios es esencial para nuestro caminar. San Agustín nos enseña a mantener el corazón inquieto, a no conformarnos, a siempre querer saber más, conocer más y amar más. Él dice, por amor de tu amor hago lo que hago. Nuestra vocación, nuestro llamado como católicos es el amor, es entregar nuestra vida en la tierra hasta llegar a Él, que es la vida eterna. Todo lo que hagamos tiene que apuntar a la virtud más grande, que es amar con corazón ardiente. El amor de Dios traspasa nuestro corazón. No podemos ver nuestra vida y nuestro futuro sin Él. No separemos nuestra fe de nuestra vida en el mundo. Porque así perdemos el centro, que es Jesús. Porque sin la fe nuestra vida no es pura y nuestro corazón está cerrado y es duro como una piedra. Creer nos lleva a ejercitar el hecho de amar y dejarnos amar y esto nos sana el alma. Así podemos decir de todo corazón, dame lo que mandas y manda lo que quieras. Porque sabemos que todo lo que Dios ponga en nuestra vida va a ser desde su inmensa misericordia. Así el Señor se va a convertir siempre en nuestra ayuda en la vida y vamos a reconocer que todo, absolutamente todo es de Él y nada de nosotros. Nuestros dones son regalos de Dios para que sirvamos cada día más a nuestros hermanos. Y es por esto que no debemos quedárnoslos para nosotros o pensar que somos merecedores de ellos. Recordemos que en la primera carta de los Corintios, San Pablo nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Nuestra vocación es buscar la verdad constantemente, en nuestro interior, en el que sufre, en el alegre, en el incomprendido, en el último, en el enfermo, en el que estás solo. Nuestro gran llamado es dejarnos amar y guiar por Dios, el amor de los amores.